Y le dicen mano de tigre. Lo que haces, la agarras, pones para adentro, volteas, y lo que estás haciendo es rompes completamente la oreja. Y esto lo he hecho, de verdad. Pelearon unos hombres en Arizona, que estaban arrastrando, traerlos para Estados Unidos, pues para acá, para Texas. Y no querían, ni no querían. Y se me vino, se me levantó otra vez, y esta vez me tenía agachado acá, pero llenando sangre aquí. Entonces, le agarré dentro de la boca, le rompí de aquí a acá, se volvió como una garra. Todavía nos dejó. Voy para atrás, le agarré de la nariz aquí, y la estiré, se rompió todo de aquí, y ahí se quedó. Yo tenía que hablarle una balanza para levantarme. Sale que era luchador profesional. Y él era el entrenador de los otros que estaban entrenando ahí en Arizona. No, hombre, entraron, estaban más grandes que la puerta. Llegaron y dije, oh, chido, ahora sí. Dije, ahora sí, ya. Me van a brincar los tres juntos. Dije, pues, dije, mira, no estamos buscando pleito con nadie. No, 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 no más vine a la que, ¿quién fue el que hizo garras del entrenador de los otros? Dije, ah, pues. Lo buscó él, y el nombre estaba tapado, y agarró toda la cara, parecía de los mummies. Estaba todo haciendo tapado. Oh, that's another thing we're going to do. I'll tell you what. Pueden tener los bolsos estos, y vamos a hacer los bolsos. Un desierto. No, no. Un desierto. Un desierto. Un desierto. Lo que vamos a hacer es empezar con los puntos aquí y luego de aquí, vamos a ir con un kick. 1, 2, y vamos a ir y vamos a ir, y vamos a ir, ¡bom! 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 Lo que quieres hacer es para el estrés de la estrés. Esto es para el estrés de la estrés. ¡Bom! ¡Bom! Voy a la estrés de la estrés. Ya. Ok. ¿Fueras en adelante? ¿Fueras en adelante? No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Estás bien con esto o no? Sí, es muy bien. Ok, a ver si podemos poder... No, pues... 1, 2, y luego... Hey, you've got a good cue. I've been in karate before, so I stopped. So it's one, two, clap. Yeah, yeah. Now, when you're punching, as you're punching, you want to turn your body into it. Para que se haga más fuerte. No, watch Tony from right here. If you want to punch it this way right here, it's just that way. But if you want to punch it, boom. Okay? So you want to turn your body into it. And then you also want to have one hand up as a guard. Because if he comes out to it with another punch, boom, you can guard over here. Okay? The way Doreen was doing with Rapa the other day. Where she was blocking here, and then boom, boom, block, boom, boom, block. And we're going to do kick with both legs. Okay? We're going to do this one first on this leg, and then you're going to do boom, boom, and then kick with this leg. Okay? Because you never know which leg you're going to have to kick with. Sí, ya para practicarla de dos. Uh-huh. Good! So I have to come closer? Yeah, yeah. Como de ella, Cesar? Yeah. You take it by the half step closer, where your toe is almost touching his. There you go. Yeah. Now hit it. Now hit it. Don't be afraid to hit it. It's just going to be a little bit. Uh-huh. Así, you know? Yeah. There you go. Good. No. Uh-huh. It gives you more power in your kick. Yeah. 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 It gives you a little bit closer. Because what you're doing? You don't want to hit the car, my sir? No. No. You want to hurt him. No. What you're going to do, if you lean this way, and you're used to it, what's going to happen is you're giving them a target. Your head's going to be out here like this. So you want to be up here, where your hand's guarding up, so you don't boom, boom. So your hand's going to fall off and all the time. That way, when you come up and you do your kick, right. And what happens is, as you're kicking, this foot turns, okay? And if you kick, boom. You turn on your toes this way, and it gives you another, by four inches, it gives you by four inches more damage to the kick also. So it gives you more power inside. So, that's a good feeling? Yeah. Right? You're good? Good. No sci-fi. Mucho? No? No? No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo que tienen. OK, ya va la pasada más fuerte. Yeah. . Yo le digo el tigre, yo sabía. Y en este otro lado, el otro lado. Cuidado porque te pega. Wow, Tony. He's got power. Hey, that's cool. Wow, he did good. You can do it. You want to try over here? No, no.